¿Sabías que Stefania Vanini alcanzó un récord este lunes? En el partido que Argentina perdió contra Italia por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial, la mediocampista argentina se convirtió en la primera futbolista en completar 6 gambetas en un primer tiempo de una Copa del Mundo Femenino durante la última década. Este dato fue el primero en salir a la luz y la propia Stefania se pronunció al respecto. Cuando me llega la pelota es lo que más disfruto, dijo. Pero hubo más. Durante los primeros 45 minutos del duelo contra Italia, la figura argentina logró una marca única. Salió primera en 5 categorías de estadísticas. Estas fueron. La que más toques completó, con 50. La que logró más recuperaciones, con 8. La de mayor cantidad de duelos ganados, con 6. La que más pases completó, con 23. Y la que ya dijimos, la mejor gambeteadora del primer tiempo, con 6. Una verdadera crack.